Para ti Oye Ande dentro de mi Conservo el calor Que me hace sentir Conservo tu amor Tan dentro de mi Hoy puedo vivir Muriendo de amor Muriendo por ti Como buscan las olas De un día del mar Como busca un marino Su puerto y su hogar La he buscado en mi alma Queriendo te hallar Y aún solo encontré Mi soledad Y a pesar De estar lejos Tan lejos de ti Y a pesar de otros besos Quizás fue dolido Aún recuerdes el tiempo De aquel nuestro amor Y recuerdes de mí Cuando vino Cuando vino Ande dentro de mi Conservo el calor Que me hace sentir Conservo tu amor Tan dentro de mi Hoy puedo vivir Muriendo de amor Muriendo por ti Como buscan las olas La orilla del mar Como busca un marino Su puerto y su hogar Me busca de mi alma Queriendo te hallar Y tan solo encontré Mi soledad Y a pesar de estar lejos Tan lejos de ti Y a pesar de otros besos Quizás fue dolido Aún recuerdes el tiempo De aquel nuestro amor Y aún recuerdes de mí Aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor Yo podía sonreír Aún recuerdo aquel amor Y ahora te alejas De mí Le he pedido al silencio Que me hable de ti He pagado en las noches Queriendo te oír Y al murmullo del tiempo Lo pido decir Tu nombre Guendolí Aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor Y yo podía sonreír Aún recuerdo aquel amor Y ahora te alejas De mí Le he pedido al silencio Que me hable de ti Yo he pagado en las noches Queriendo te oír Al murmullo del viento Yo le he oído decir Tu nombre Guendolí Mucho menos este tema Oye Para el amigo Víctor Cuadro de Saritani Pancho los Tamanitos Ayer yo visité La cárcel de Silicín Y en una de sus celdas Solitarias Un hombre se encontraba Arrodillado al Redentor Piedad 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 de mí Mi gran señor Paz Paz Cuando me miró A mí se abalanzó Y con voz temblorosa Entregordada Escucha triste hermano Esa horrible confesión Aquí Yo condenado a muerte Soy Paz Yo tuve que matar A un ser que supe amar Y que aún está no muerta Yo no quiero Al verla con su amante A los dos Y los maté Por culpa de esa infame Moriré Minutos nada más Me quedan ya para respirar La silla lista está La cámara también Y a mi pobre viejita Desespera de Sar Entreguele ese recuerdo de mí Minutos nada más Me quedan ya para respirar Me quedan ya para respirar Me quedan ya para respirar La silla lista está La cámara también Mi pobre viejita Y que no se espera besa Entreguen ese recuerdo de mí Yo tuve que matar A un ser que supe amar Y que aún estando muerta Yo la quiero Al verla con su amante A los dos Nos maté Por culpa de esa infame Moriré 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 Gracias.